¡Hola, amigos de Actitud! ¡Hola! Qué bueno que nos estén viendo de nuevo con un nuevo video y estamos muy emocionadas de ver qué es lo que nos preparó ahora la producción debajo de esta caja. Más temerosas que emocionadas. Sí, en realidad tenemos miedo. A ver con qué nos salen ahora. ¿Qué es eso? ¿Ok? ¿Certillos de dientes? ¡Ay, yo sí lo he utilizado! Es carbón vegetal activado. Yo lo he usado porque fumo muchísimo y cuenta la leyenda. Digo, no dicen las instrucciones. Supongo que es la que vamos a probar hoy. Es para blanquear los dientes. Digo, yo lo he utilizado y me funciona. Igual la puedes usar como de mascarilla para quitarte las manchitas y los barritos, pero también tiene como otros beneficios que si tienes mucho reflujo, se te quitan como todos los gases intestinales y todo eso. y otros beneficios de belleza. Pues si sirve para la gastritis, ¿qué mejor? Porque tomo muchísimo café y a veces me haces muchísimo daño. Hagámoslo. Probémoslo. ¿Qué hay que hacer? Lo que yo hago es ir como espolvoreando, o sea, poquito a poquito en tu trastecito. Ajá. Un buen chiquito. Sin miedo, sin miedo. Pero no te lo acabes. No te lo acabes. Y vamos a necesitar tantita agua. ¿Vaso rojo? ¿Por qué ponen vaso rojo? Esto es fiesta. Oye, pero no sabe feo. Sí, sabe medio raro. O sea, si no lo usas mucho, no te quita como el esmalte, te lo debilita. No, porque es natural. Es de cáscara de coco, entonces no pasa nada. ¿Ya listas? Ok. Obvio van a tener la sonrisa negra. Qué hermoso. De frente, es hacia arriba y hacia abajo. En círculo. O sea, es como si te lo tallabas. ¿Y pif? Ajá. De hecho, dicen que son como 5 minutos los que las tienes que utilizar, pero yo con 2 minutos tengo. O sea, 2 minutos de tallarlo y ya se nota la diferencia. Sí, sabe raro. Lo podrías aplicar para tus brazos de taxista, ¿no? No tengo brazos de taxista. Es por eso que se tienen que limpiar la lengua súper bien con su pasta de dientes, porque si no, la van a tener así toda negra y van a decir, pues, ¿qué se comieron? Sabe súper raro. Sundo. El negro de WhatsApp. Mierda, mierda. Oye, dice que hasta para vómitos. Para casos de náuseas, vómitos, diarreas, gas, acidez, reflujo, dolor estomacal. Es milagroso. Sabe como a piedra. Como a tierra. Bueno, no tanto. Es como si vives comiendo tierra. ¿Puedo escupir ya? Sí, ya, porque mira, si te fijas, ya se empezaron a blanquear. Y está súper raro escupir negro. Está turbo raro. Aparte, salió súper licuado el mismo. Chapopote ahí. Sí. El chapopote. El chapopote. Está aproximadamente entre 80 y 120 pesos, dependiendo de la marca. Pero según yo, cualquier tratamiento que te blanquee, te... Súper agresivo. te lastima el esmalte. Y este está muy bueno, o sea, sí es natural y lo puedes hacer en tu casa y es más barato que el dentista. Está súper bien, no sabe feo, sabe raro. Es una situación rara. No es como que te lo vomitas. No. El único contra es que tu lavadero va a estar así todo negro cuando termine de lavarte. Bueno, pero tampoco vas a escupir así. Yo sí escupo así. Qué asco. Sí, pero no, está muy bueno. Es una muy buena opción. Yo sí la recomiendo a la medición. ¿Qué tal se ven nuestros dientes? ¿Súper bien? Bueno, amigas, si les convenció, si vieron como un notorio cambio en nuestros dientes, en nuestra hermosa dentadura que sí quedó más blanca, úsenlo, se los súper recomendamos. Comenten. Sí, cuéntenos y ya lo nos da a ustedes. en los comentarios. Adiós, chicas. chicas. Gracias por vernos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Qué cara, güey. Oigan, ¿alguien se lo va a llevar? ¿Me lo puedo llevar? ¿Me? ¿Me?